Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira y Gerard Piqué pasaron la página de lo que vivieron en Barcelona, España, durante muchos años, por lo que se enfocaron en lo que viene a su vida en Estados Unidos. Los dos avanzaron y lidiaron con los cambios en su presente, organizándose para poder criar a sus hijos, Milan y Sasa, tras la ruptura amorosa que tuvieron. La barranquillera se mudó a la tierra norteamericana, llegando a un acuerdo con el ex futbolista, para que ambos disfrutaran de tiempo con los menores, y esto no afectará para nada el bienestar de ellos. Ambos famosos firmaron un documento y lo ratificaron ante las autoridades, validando cada uno de los puntos que acordaron para cuidar y disfrutar de los pequeños. Sin embargo, recientemente se comentó en la prensa española que los problemas entre Shakira y Piqué continuaron en esta fase de su vida, al punto que se hicieron cambios en el convenio al que habían llegado. La cantante y sus representantes habrían comunicado al equipo del español sobre un cambio de planes, llevándolo a pasar menos días con Milan y Sasa, a como estaba estipulado. En medio de la ola de situaciones que aconteció, se conocieron nuevas predicciones relacionadas con la vida de Shakira y lo que viene para su futuro, sin dejar por fuera al empresario de Cosmos. Moni Vidente fue quien habló de la situación, señalando que lo peor estaba por venir en la realidad de la celebridad colombiana. Se vienen cuestiones legales, las peores habidas. Piqué, el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficientemente mamá para ellos. Comentó la experta en astrología. Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda. Piqué no se va a dejar, se está sacando la espinita de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños, agregó a sus declaraciones, puntualizando en lo que intentaría Piqué contra su ex pareja, por la comentada y especulada gira del artista. No obstante, Moni Vidente volvió a tocar el tema y apuntó que Shakira debe cuidarse de las malas energías y de la brujería que le estaría haciendo a su ex suegra, Monserrat Bernabéu, quien terminó bastante mal con ella. Se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. Lo que está enterrado en el panteón, en Shakira, hay suegros y suegras, que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte que no la dejan en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas, de termitas. Mencionó en el video a lo que agregó. La situación está complicada. Shakira no sabe qué hacer ya. Quieren pelearle a los hijos. La vidente cubana señaló también que la madre de Piqué sería la responsable de meterle ideas al ex futbolista contra la cantante, buscando a toda costa quitarle a sus pequeños. Por lo que se los llevó de España. La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos. Él no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños. Que por qué se los llevó de España. Son españoles. Y ella no, enfatizó. No, enfatizó. No, afatizó. No, afatizó. No, afatizó. Que por qué se los llevó de España. Ay. Gracias por ver el video